Antes fue que jugó un rato y obviamente uno no se siente por ahí cómodo porque el primer partido y con miedo, ¿no? Algunas jugadas, pero bueno, esto el mío se va jugando y la verdad que nada, contento porque estamos en la final. Mirá el partido de ayer de Alemania, ¿qué te genera ver ese rival en la final? A ver, Alemania siempre fue en el Mundial un equipo muy duro, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro juego y bueno, tratar de ganarlo, que es lo más importante, estamos en la final y Alemania, Alemania, pero Argentina, Argentina. Así que nosotros también, creo que ellos también nos tienen un poco de respeto y bueno, por algo estamos en la final. Gracias.